La Contraloría General de la República inició la supervisión de 140 colegios en la región para evaluar si el servicio educativo se brinda de acuerdo a las normas. En Piura, la acción de control denominada Buen Inicio del Año Escolar empezó en la institución educativa Jorge Basadre, donde estudian más de mil escolares de nivel primaria. Como ustedes ven, aparentemente este colegio a una primera vista cumple con la infraestructura y todo, pero estamos viendo, por ejemplo, el tema de que algunas áreas de recreación o de deporte no tienen la cobertura necesaria, esto puede afectar la salud de los estudiantes. Estamos viendo también un grupo de carpetas en desuso, que también es importante ver que se reparen o ya que se desechen. El gerente regional de control de Piura, Joan Ramírez Merino, aseguró que los auditores de la Contraloría constatarán el proceso de matrícula, documentos de gestión, infraestructura, equipamiento, así como mobiliario, servicios básicos, mantenimiento y acondicionamiento. Va a durar toda esta semana, una vez que se concluya vamos a emitir un informe. En los 140 colegios. Así es, ¿no? Y es importante porque, como le digo, estamos visitando las ocho provincias de Piura, estamos también en Huacabamba, en Huermaca, también estamos con la importancia de la sierra, más aún con las últimas lluvias que hemos tenido, que eso también va a afectar mucho la infraestructura, entonces también nos hemos centrado en visitarlos a ellos. Una vez que termine, la próxima semana estamos emitiendo un informe, que esto va a ser obviamente dirigido tanto a la Dirección Regional de Educación, al Gobierno Regional, a fin de que a la brevedad tome las medidas del caso. Estas visitas preventivas permitirán emitir alertas tempranas sobre los hechos que contravengan las normas. De ser el caso, algún hecho de corrupción será comunicado a la Dirección Regional de Educación, Gobierno Regional y el Ministerio de Educación. Las decisiones de gestión corresponden a las autoridades, ¿no? Corresponde al Gobierno Regional, a la Dirección Regional de Educación, pero creo que sí es importante, y más allá de nuestra visita, lo que sí se tiene que evaluar definitivamente es el tema de la incidencia de lluvias, sobre todo en la ciudad. Como resultado de estos operativos de control, se emitirán informes sobre el estado de los colegios en las 25 regiones del país, así como los riesgos y deficiencias identificadas. Bien, es cierto, son deficiencias, son algunas situaciones que ameritan esta intervención, pero definitivamente creo que son sustanables, ¿no es cierto? Son cosas que se pueden verificar. Ahora, si por ejemplo nosotros encontramos una institución educativa que presenta demasiado riesgo, que de repente no pasa una revisión de defensa civil, ahí estaremos hablando. Son 35 los auditores que visitarán las ocho provincias de la región Piura, los cuales abarcarán una población estudiantil de más de 25.000 escolares.